Buenas tardes a todos, comunidad de Singenta. Bienvenidos a nuestro webinar, ¿Cómo enfrentar la virosis en el cultivo de maíz? Mi nombre es Rodrigo Jiménez, vamos a estar acompañándolos durante esta tarde aquí de la mano de nuestros colaboradores y asesores y consultores de Singenta, quienes vamos a compartir un espacio bastante nutrido de información acerca de entender las problemáticas que están afectando a los productores de maíz. Entonces, como saben, pues vamos a dar una pequeña espera de unos tres minutos, cuatro minutos, mientras termina de llegar la gente. Ya tenemos una audiencia interesante allí. Por favor, sí, confirmenme, por favor, que están escuchándonos bien, que ven bien nuestra pantalla. En este momento estamos ya transmitiendo como tal. Nuestros tres conferencistas ya se encuentran con nosotros transmitiendo. Como saben, estamos nosotros transmitiendo cada uno desde lugares remotos por toda la realidad que estamos pasando ahora en la región. Pero esto no nos impide continuar adelante compartiendo conocimientos, informaciones y sobre todo también recibiendo por parte de ustedes toda la información, inquietudes que puedan llegar a tener. Para eso hemos dispuesto, dentro de las invitaciones que ustedes tienen, y justo abajo de esta pantalla, tienen un botón en el cual pueden dar un clic y automáticamente se abrirá una ventana dentro de su aplicación de WhatsApp. Y allí estaremos listos para recibir todas sus preguntas. La idea y la metodología para que vayamos iniciando con los que estamos acá, mientras damos una espera, es que nuestros tres conferencistas van a estar compartiendo nuestra información. Primero va a arrancar Jairo Rodríguez, un ingeniero agrónomo que nos va a acompañar con unos temas puntuales que estamos pasando en Colombia alrededor de todo el tema de esta problemática. Después vamos a tener al profesor José Mejía, que es especialista en cultivos, nos ha acompañado en Singenta por más de 10 años como consultor, tiene una gran experiencia, quien nos va a compartir un poco más ya de la problemática en general en el país. Y finalmente tendremos a Fabricio Andrade, también ingeniero agrónomo, experto y especialista en manejo de granos y semillas, quien desde Brasil nos va a compartir un poco la realidad desde este país y tal vez que podamos abrir un poco la conversación y entender un poco similitudes y también algunas cosas que podamos llegar a aprender. La idea es que ustedes si tienen inquietudes a lo largo pueden dar clic y pueden dejar sus preguntas y al final vamos a abrir el espacio, vamos a abrir las cámaras para que puedan conocerlos más de primera mano y puedan enviar sus preguntas para que tanto José como Jairo y Fabricio estemos listos para poder responder. Así que nada, creo que ya estamos prácticamente casi todos listos y creo que ya hay gente que ya ha podido entrar. Sí pueden compartirnos desde ese número de WhatsApp, desde donde se están conectando, saber si nos están escuchando muy bien. Así que estamos organizando también, algunas personas han tenido algo de problema con el acceso, por eso les pido un poco de paciencia que ya vamos a arrancar con nuestros tres conferencistas. Yo les propongo, son las 4.07 de la tarde hora de Colombia y lo aclaro porque tenemos gente de diversas partes de la región conectadas en este momento esperando a través de estas iniciativas de Singenta, como dice allí, unir experiencias conectándolos a todos ustedes. Así que demos solo un par de minutos y podremos arrancar con esta iniciativa. Ya me reportan aquí, tenemos más de 230 personas conectadas, nos encanta que estén acompañándonos en esta primera de muchas iniciativas de webinars para que sigan atentos a esto. Queremos seguir compartiendo, queremos que estos tiempos que son complejos, pero que en el campo nunca paramos y queremos seguir adelante trabajando y podemos hacerlo, pues podamos seguir compartiendo y que fortalezcamos más los vínculos a través de estos medios digitales en los cuales de Singenta venimos haciendo un esfuerzo enorme para poder estar más al lado de ustedes con ideas como estas. Así que creo que nuestro primer conferencista entonces ya se está listando. Bueno, ya tenemos entonces a Jairo listo, recuerden, ya voy a empezar a avanzar acá. Desde nuestra iniciativa hoy vamos a hablar de cómo enfrentar la virosis en el cultivo de maíz. Y aquí pues vamos a arrancar con Jairo Rodríguez. Jairo Rodríguez es asociado de investigación de cultivos para la nutrición y la salud. Es ingeniero agrónomo asociado de investigación cultivos para la nutrición y la salud en la alianza de Biodiversity, el CIAT, en el Valle del Cauca, se encuentra en este momento él. Nos va a hablar su experiencia del campo, así que todas las dudas que tengan acerca de la virosis en el maíz y sobre los elementos que nos va a compartir en este momento Jairo, por favor, ya saben, bajan un poco la pantalla, dan un clic sobre el botón y nos mandan por WhatsApp sus preguntas. Nosotros las vamos a ir recogiendo acá y estaremos entonces con ustedes. Jairo, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias a los participantes por hacer un alto en sus labores y aprovechar esta oportunidad que SIGENTA nos brinda para compartir la temática que hoy nos traen los vectores de enfermedades en maíz. Excelente Jairo, bueno, entonces ya sabemos, tenemos un buen espacio para que compartamos, así que Jairo, no siendo más y ya siendo las 4 y 10 y ya con una muy buena audiencia, bienvenido y de nuevo gracias por aceptar esta invitación, Jairo, así que arranquemos. Muy buenas tardes nuevamente, por favor, la siguiente. Lo más importante en cualquiera de nuestras actividades es trabajar desde los Pirates del Desarrollo Sostenible, del punto de vista social, ambiental y económico, teniendo en cuenta que ninguno puede ir en detrimento del otro. La estructura de manejo integrado de plagas, debemos tener conocimiento de nuestro sistema productivo, hoy estamos reunidos, aquellos que tenemos conocimiento del sistema productivo en maíz, de una u otra manera. El conocimiento biológico de la plaga, la plaga que nos guían nosotros reunidos el día de hoy, son los vectores de enfermedades, y es el conocimiento de esta interacción entre la planta y el insecto, lo que nos logra entender cómo vamos a avanzar en su manejo. Siguiente. Los principios del manejo integrado, reconocimiento del problema, umbral de acción y acciones de control. Pero, ¿cómo llegamos a estos tres aspectos, única y exclusivamente, a través del monitoreo? Estado de la problemática actual. Siguiente. Desde 1973, ya había reportes de que había una enfermedad que estaba causando pérdidas en el cultivo del maíz. Siguiente. Para el año 2016, el ICA socializaba los problemas que existían en Campo Alegre y Palermo, en el Huila, y en el Valle de San Juan, en el Colima. Siguiente. Para el año 2020, el ICA reporta los resultados de las evaluaciones hechas en el Huila, donde reportan a Dálvulus midis como el vector principal de las enfermedades que están afectando a esta región del país. Siguiente. Siguiente. Por todos estos antecedentes, el mecanismo o la estrategia que implementa el ICA es establecer una resolución, la 6965, que va a regular las siembras y ventas de semillas de maíz y sorgo en el departamento del Tolima, en el semestre A del año 2020. Siguiente. Siguiente. Con estos antecedentes, en el Valle del Cauca, el ICA lidera una capacitación sobre la problemática en cultivos de maíz con respecto a los vectores de enfermedades. Siguiente. Es así como se establece el Comité Fitosanitario del Cultivo de Maíz en el Valle del Cauca, con dos reuniones el marzo 10 y 11 en Palmira y la Unión Valle, cuyo foco era extender la problemática de Dálvulus midis como vector de enfermedades en el Valle del Cauca. Siguiente. Hasta ahora hemos hablado de manejo integrado, situación actual y acciones que ha tomado el ente regulador para este caso del ICA a través de esta problemática. Siguiente. Entendamos cómo es esa dinámica del insecto vector y la transición de enfermedades. El insecto, hay un periodo de adquisición, es el momento en que el insecto adquiere el patógeno, hay un periodo de incubación, que es el periodo de latencia, es decir, el momento en que el atógeno está en el organismo del insecto para ser transmitido a la planta y producirse la enfermedad. Siguiente. Reporte de insectos vectores de enfermedades en maíz. Tenemos el caso de virus del mosaico del maíz. Siguiente. Para el caso de peregrinos maíz, ¿qué tiene? Se caracteriza porque su disposición es en la nervadura central de los tallos o en plantas desarrolladas y en las prácticas de la mazorca. Las ninfas presentan seis estadios de desarrollo. Es gregario, quiere decir que lo encontramos en un grupo, y como la mayoría lo ha logrado ver, en el cogollo de la planta. Se alimentan de la savia, o sea, son insectos chupadores. Los adultos tienen un comportamiento diurno. Igualmente, gregario lo vamos a encontrar exclusivamente en el cogollo de la planta. Y se alimentan de estrategias del phloema, igual que las ninfas. Siguiente. En el caso de Dalbulusmaidis, nuestro actor principal el día de hoy, él tiene una característica y es que transmite el complejo del achaparramiento del maíz, que es la suma de tres patógenos. Un virus, un espiroplasma y un fitoplasma. Lo que complica un poco más poder caracterizar la sintomatología en campo, porque está comprobado que en muchas ocasiones encontramos uno, dos o los tres patógenos en su momento. Siguiente. Las características de Dalbulusmaidis. Tiene un rango de distribución muy estrecho. Va desde los cero hasta los 3200 metros sobre el nivel del mar. Y muy probablemente, si sembramos a 3.210 metros, vamos a tener presencia de Dalbulusmaidis. La longevidad. Los adultos pueden vivir de 38 a 78 días. Reportes desde la literatura, haciendo un paréntesis muy importante. Las hembras son las que tienen mayor longevidad. Mínimo dos generaciones por ciclo. Su ciclo reproductivo es de 25 a 30 días, a una temperatura de 25 grados. Una hembra puede, durante su ciclo de vida, colocar 842 huevos. Y en una zona de sesión de posturas puede colocar de 4 a 19 huevos. Siguiente. Aquí vemos que colocan los huevos a lo largo de la nervadura central. Siguiente. Siguiente. No, no te pasó. Estamos con la foto de... A ver, déjame... No, pasado. Permíteme, vuelvo y te la mando. Mil excusas a la audiencia. Allí. Aquí vemos a las nifas emergiendo. Una foto muy interesante. Siguiente. Siguiente. Dalvor del maíz como vector del espiroplasma del achaparramiento del maíz. Vamos a ver unas características. El periodo de adquisición es de horas a días. Tiene un periodo de incubación de 10 a 45 días. Y hay reportes de 15 a 20 días del periodo de incubación. O sea, mientras está en latente el patógeno para ser inoculado a la planta y causar la enfermedad. Una característica interesante de este espiroplasma es que la sintomatología es tardía. La vamos a ver entre los 40 y los 70 días después de haberse inoculado en la planta. Siguiente. Espiroplasma del achaparramiento del maíz. Características. Reportan daños de 50 al 90 por ciento. Causa enanismo. Infecciones tempranas causan más daño. Síntomas evidencian cerca la floración masculina. Clorosis en las márgenes de las hojas jóvenes. Hojas jóvenes forman rayas cloróticas entre nudos cortos y numerosas mazorcas estériles. Siguiente. Hasta aquí, ¿qué hemos hablado? Mecanismos de infección, insectos vectores y las características del estiroplasma del achaparramiento del maíz transmitido por dálvulos maízis. Continuamos. Sí. Situaciones preocupantes. Siguiente, tenemos que seguir cómo vamos a actuar. Siguiente. 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 Siguiente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Siguiente. ¿Qué es lo que nos hace? 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 ¿Qué puede efectuar? Es importante. Sí, estamos enfrentando una problemática, pero lo más interesante es que la solución de la problemática está en nuestras manos. ¿Y cómo es? estableciendo el monitoreo como pilar para la implementación de tácticas de manejo efectivo le digo, nos enfrentamos a un problema, pero la solución está en nuestras manos, siguiente el monitoreo pregunta, cuándo cómo, dónde y hasta cuándo, pues yo debo empezar el monitoreo desde el momento en que estoy pensando en sembrar y es el área donde yo voy a sembrar, mi lote mi finca o mi región tiene alta incidencia de la enfermedad alta presencia del insecto eso me va a llevar a determinar en qué momento debo empezar mi monitoreo, si esas son las condiciones de mi área de siembra debo empezar mi monitoreo desde que estoy preparando mi suelo para sembrar, siguiente debo monitorear desde germinación debo monitorear en el desarrollo del cultivo y establecer un monitoreo hasta antes de floración un aspecto interesante acá y que nos debe cambiar el chip que tenemos todos, es que debo girar mi monitoreo hacia alrededor de mi finca, hacia alrededor de mi lote en aquellos aquellos cultivos que sean hospederos alternos de Dalbulusmaidis la literatura reporta entre otros aguacate, algodón, papa, berenjena, rosboelia, saltata, paspalum, sinón, dactilón esta problemática nos está diciendo no nos enfoquemos solamente en manejar mis malezas dentro de mis sucos sino ver que hay alrededor de mi lote, de mi finca y de mi región para esto muestreos de Dalbulusmaidis muestreos sistemático redentomológica muestreos con bolsa y lo más importante que estamos aplicando en el valle del cauca es el trampas pegajosas amarillas siguiente las trampas pegajosas amarillas se están implementando ya en el valle del cauca hay una primera aproximación de trampas que sean de 10 centímetros por 24.5 centímetros ubicadas a puntos 50 y 1.50 aquí hay agricultores en el valle del cauca que ya la están implementando adicional a eso están colocando cobertura plástica sobre los surcos siguiente este es un ejemplo de la finca venecia en Sazar valle del cauca maíz dulce donde se está implementando las trampas amarillas funcionando como indicadores de la población y como está migrando la población de un lote a otro para establecer tácticas de manejo este es un algo muy interesante que lo están haciendo varias fincas entre ellas semillas valle donde se están recorriendo el lote de cada extremo moviendo las trampas amarillas siguiente consideraciones finales siguiente debemos enfocarnos al manejo de las malezas que circundan nuestros lotes y hacer un énfasis especial si nosotros tenemos como maleza a Pasto Johnson o el reservorio natural del espiroplasma Kunkel o sea que si nosotros tenemos ese tipo de malezas tenemos que ser más enfocados a ese sistema otro aspecto que tenemos que nosotros cambiar el chip es dejar de tener siembras escalonadas las siembras escalonadas son un foco para mantener el ciclo de vida del insecto permanente en nuestros lotes otro aspecto es lo relacionado con las plantas espontáneas si nosotros tenemos plantas espontáneas vamos a tener siempre al albulos maides cumpliendo su ciclo de vida ahí siguiente cuáles son las estrategias generales del manejo de vectores el monitoreo es el principal eslabón de la cadena debemos estar monitoreando desde nuestra siembra hasta floración manejo en la medida de las posibilidades tratar de manejar evitar el monocultivo fechas de siembra son primordiales ya en otras regiones lo han hecho ¿por qué? porque con las fechas de siembra vamos a evitar siembras atravesadas como dicen los agricultores donde vamos a tener comida abundante para el insecto todos los días práctica tratamiento de semillas implementación de aspersiones al follaje enemigos naturales y algo muy importante cuando ustedes caminen sus lotes y vean plantas que tienen sintomatología por favor no nos conformemos con pisarla saquémoslas del lote para que tengamos eliminemos un reservorio porque mientras la planta esté verde el insecto puede alimentarse de ella y transmitir la enfermedad a las demás plantas de nuestro lote siguiente perfecto Jairo bueno muchas gracias Jairo muchísimas gracias por compartir este tema y sobre todo estas últimas recomendaciones tan interesantes esas implementaciones en el Valle del Cauca supongo que entonces están dando muy buenos resultados tanto para para quienes están implementándola como para ustedes como que más podríamos decir algo adicional sobre esto porque la implementación es muy interesante lo que tienes allí si efectivamente quise demostrar lo que está haciendo el Valle del Cauca desde el año pasado la alianza en compañía con otra con la industria empezó a ver la problemática y se empezaron a implementar las trampas amarillas para nosotros es satisfactorio que los agricultores las han adoptado ellos han modificado se dieron cuenta que ya tienen una trampa que abarca cuatro surcos tienen tres operarios donde van arrastrando la cantidad de edálvulus entonces los agricultores han sido muy receptivos por eso les digo ya a ustedes soy reiterativo la solución está en nuestras manos solamente en nuestras manos y pensando de que esto es un manejo no de mi finca sino el manejo de mi zona porque si yo hago todo bien en mi finca pero mi vecino no él me va a heredar el problema a mí y si yo no lo hago bien se lo va a heredar a mi vecino entonces seamos un equipo seamos maiceros pensando en el beneficio de todos nosotros en el sistema maíz en Colombia muy bien Jairo pues bueno pues muy buena recomendación y muy buen cierre Jairo y pues bueno para toda nuestra audiencia que nos está viendo nos está escuchando muchas gracias en serio Jairo continuamos contigo entonces ahora después de las otras dos intervenciones porque aquí nuestra audiencia ya te ha mandado algunas preguntas así que vamos a abordarlas al final para que le demos paso al profesor Mejía mil gracias Jairo y arranco con el profe Mejía profesor Mejía me escucha bien como se encuentra muy buenas tardes todo muy bien por acá excelente profesor Mejía se encuentra en Bogotá ¿correcto? exactamente en Bogotá bueno profesor Mejía pues sin más preámbulo lo voy a dejar aquí con su presentación les recuerdo el profesor Mejía es un ingeniero agrónomo especialista en protección de cultivos lleva trabajando alrededor de 12 años como consultor para Singenta pero pues el el profe Mejía tiene una amplia experiencia como conferencista en diversos países y bueno profesor Mejía quedamos con usted para aprender bastante sobre lo que vamos a compartir el día de hoy muchas gracias por estar acá muy buenas tardes desde Bogotá la siguiente vamos a comenzar la presentación con una pregunta ¿cómo Dálvulus Mairis transmite un virus a una planta? la siguiente y la respuesta es muy sencilla transmite el virus cuando este insecto se alimenta de la planta donde está atacando en este caso el cultivo de maíz la siguiente y aquí nos hacemos otra pregunta ¿cómo un insecto succionador o chupador como es el caso de Dálvulus se alimenta de una planta de maíz? la siguiente y la respuesta la tiene el aparato bucal de esta clase de insectos estamos hablando de insectos chupadores o succionadores que tienen un aparato bucal que lo constituye un estilete imagínense que un estilete es como un pico que este animal introduce dentro del tejido vegetal la siguiente vamos a ver en que consiste un estilete un estilete es como una aguja hipodérbica y ese estilete tiene dos canales o dos conductos el primer conducto se llama canal salival a través del cual ese insecto inyecta saliva donde van encima digestivas que tratan digamos de digerir el alimento que va a succionar y tiene un segundo canal que se llama canal alimenticio a través del cual este insecto extrae el alimento a partir del tejido vegetal por cual canal dálvulos introduce el virus a través del canal salival la siguiente estamos viendo el corte transversal de una hoja ustedes ven dos digamos franjas de color marrón cutícula superior cutícula inferior y entre ambas cutículas están las células vegetales cuando las células se organizan forman los tejidos este tipo de insectos como todos se alimentan de tejidos vegetales el insecto se ocupa principalmente por el embés puede ocupar también su posición por el haz y él introduce el estilete la siguiente dentro del tejido vegetal y ahí comienza a succionar el alimento y al mismo tiempo está transmitiendo el virus a través del canal salival podemos definir la zona de alimentación de este insecto dentro de la hoja la siguiente y podemos ver que el insecto se alimenta de células que van desde células epidérmicas células del paréntesis en empalizada inclusive células del paréntesis en empalizada esa zona que está marcada de color blanco representa la zona donde este insecto extrae el alimento y donde inyecta el virus que luego va a afectar a las plantas si queremos controlarlo con un insecticida y sobre todo un insecticida que genere efecto de ingestión el producto tiene que ubicarse en esa zona para que cuando el insecto se alimente consuma el producto y venga el efecto de ingestión el siguiente una vez que el virus ha sido introducido en la planta el virus tiene que movilizarse cómo se moviliza ese virus dentro del tejido vegetal lo hace de dos maneras la primera es la menos eficiente ustedes están viendo en el slide células vegetales y entre células hay unos filamentos de color blanco que se llaman plasmodesmos la literatura dice que puede haber un movimiento de los virus de célula a célula a través de los plasmodesmos sin embargo este movimiento no es el más eficiente y el virus tardaría mucho en movilizarse la siguiente realmente el movimiento más efectivo de un virus dentro de una planta es a través de los tejidos de conducción la planta tiene dos tejidos de conducción el de la derecha el floema que mueve los azúcares dentro de la planta y el de la izquierda el silema a través del cual la planta mueve el agua el movimiento por el silema es acropétalo unidireccional de abajo hacia arriba el movimiento de los azúcares por el floema es en ambas direcciones la siguiente una vez que hemos visto como el virus como el insecto transmite el virus vamos a ver como podemos enfrentar a ese virus este que puede afectar a nuestro cultivo la siguiente y la mejor manera de enfrentar un virus es a través de la integración de los métodos todos los métodos tienen ventajas todos aportan beneficios y la unión de ellos nos da el mejor resultado en el control sin embargo en mi presentación la siguiente vamos a entrar a hablar un poco del control químico a través del uso de insecticidas no estamos controlando el virus estamos controlando al insecto vector que transmite al virus ¿cuándo debería aplicar un producto? la aplicación de un producto para el control de cualquier insecto vector de virus comienza desde la siembra en el campo todo comienza con el tratamiento de semillas que es clave para permitir ese cultivo establecerse correctamente en el campo y el grueso de las aplicaciones cuando hablamos de insecticidas tiene que ser durante los primeros 30 días durante el primer mes de establecimiento del cultivo y haciendo aplicaciones digamos bastante frecuentes en el campo y tratando de eliminar a ese insecto vector el siguiente pero ¿cómo los insecticidas? la siguiente ¿cómo trabaja un insecticida? la siguiente vamos a dividirlos insecticidas que van en el tratamiento de semillas e insecticidas que se aplican directamente al follaje la siguiente vamos con los insecticidas que van en el tratamiento de semillas este tratamiento de semillas es clave fundamental no se podría sembrar un cultivo afectado por un virus si no tratamos la semilla la siguiente pero no basta con tratar la semilla esa insecticida que está en ese tratamiento tiene que penetrar dentro de la semilla y luego moverse desde la semilla hasta la planta que sale de dicha semilla la siguiente como un producto entra en una semilla y luego como se mueve dentro de la plántula emergida vamos a ver la secuencia ustedes están viendo ahí que tengo una planta a la derecha yo he tratado la semilla previamente antes de que emerja la planta ese producto tiene que meterse en esa semilla y luego adelante la siguiente el producto trata la semilla y luego comienza a moverse cuando la planta emerge de esa semilla ¿cómo se mueve el producto dentro de esa planta? por el silema el producto se va a mover por el conducto que transporta agua de abajo hacia arriba y la siguiente ¿de qué depende de que un producto entre y se mueva en una semilla y en la plántula que proviene de esa semilla? para poder entender la entrada de un producto y el posterior movimiento en la plántula tenemos que hablar del ingrediente activo de esa insecticida porque el activo es el que ejerce toda la acción de control del insecto todos los activos tienen una propiedad muy importante llamada la solubilidad la solubilidad es la capacidad que tiene un producto de formar mezclas con el agua o con el aceite cuando hablamos de insecticidas hay dos tipos de insecticidas de acuerdo a la solubilidad los que forman mezclas con el agua y los que forman mezclas con el aceite ¿cuál de los dos productos va a trabajar o va a entrar mejor en una semilla y luego se va a mover mejor en una planta? el que tiene solubilidad en agua el hidrosoluble o el que tiene solubilidad en aceite el liposoluble por supuesto que entra más y se mueve más el producto más hidrosoluble la siguiente ustedes pueden ver acá en el cuadro la siguiente que mientras más hidrosoluble sea un producto mayor entra en la semilla y más se mueve dentro de la planta y por lo tanto al entrar más dentro de la semilla y moverse más dentro de la planta llega más rápido al follaje donde está atacando el dálvulus transmitiendo el virus la siguiente un grupo de productos muy utilizados por el control de dálvulus son los neonicotinoides podemos ver en el cuadro la solubilidad en agua de este grupo de productos llamados neonicotinoides a la izquierda ven el activo y a la derecha la solubilidad en agua de cada uno expresada en parte por millón mientras más alto el número más soluble en agua el activo de todos los neonicotinoides que estoy mostrando el más soluble en agua es el diametoxan de singenta que significa eso que dentro de los neonicotinoides cuando yo hago un tratamiento de semilla el que más rápido entra en la semilla y más se mueve en la planta a través del silema para llegar al follaje y controlar el dálvulus es diametoxan singenta que lo vende con el nombre de cruiser podemos ver arriba a la siguiente como entonces un diametoxan más hidrosoluble penetra más rápido en una semilla que otros neonicotinoides y eso permite que luego se muevan mucho más rápido dentro del follaje la siguiente aquí tenemos entonces el posterior movimiento en el silema de un producto están de color rojo el diametoxan singenta cruiser y otros neonicotinoides diametoxan singenta la siguiente al ser más hidrosoluble tiene una mayor un mayor desplazamiento la siguiente un mayor desplazamiento dentro del silema que los otros neonicotinoides con los que estamos comparando eso significa que llega más rápido arriba y comienza a ejercer el control del álbum lo más rápido lo cual es clave para evitar la transmisión del virus la siguiente y que pasa con los productos post patentes porque hay otros que se hacen en el mercado esos post patentes se llaman genéricos los siguientes hay diferencias entre un genérico de diametoxan y el producto de singenta claro que las hay y la diferencia está en la solubilidad en agua singenta garantiza que su cruiser va a tener una solubilidad en agua de 4100 partes por millón mientras que un post patente de diametoxan está alrededor de 2250 partes por millón ¿cómo se refleja eso en el campo? simplemente en una mayor entrada dentro de la semilla de un cruiser y un mayor movimiento dentro de la planta la siguiente de un cruiser en relación a un genérico que es mucho menos hidrosoluble hay diferencias claras entre una marca como cruiser y cualquier producto por patente que haya en el mercado la siguiente vamos ahora con los productos aplicados al follaje de una planta ¿qué pasa cuando yo aplico un insecticida al follaje? cuando alguien compra un insecticida siempre le venden 6 beneficios mi producto es obesidad mi producto tiene efecto de choque tiene efecto residual tiene efecto de ingestión además es fugigante y por último repelente ningún producto en el mundo hace las 6 cosas los productos hacen alguna de esas cosas la siguiente y cuando alguien compra un insecticida realmente está comprando dos beneficios el efecto de ingestión y el efecto de contacto el efecto de contacto es rápido elimina rápidamente a un insecto el efecto de ingestión es el que da los días de control ¿qué es efecto de contacto que es efecto de ingestión? la siguiente tenemos que diferenciar hacia atrás hacia atrás por favor tenemos que diferenciar productos de contacto y productos de ingestión cuando un producto actúa por contacto cae directamente sobre el insecto y tiene que atravesar digamos el exoesqueleto de ese insecto para matarlo el efecto de ingestión es cuando el producto entonces cae sobre la hoja penetra en la hoja y luego cuando el insecto se alimenta se come el producto y viene este efecto de ingestión al siguiente otra vez volvemos con la solubilidad de los activos recuerden que había productos liposolubles que tienen afinidad por el aceite y productos hidrosolubles que tienen afinidad por el agua mientras más liposolubles es un activo tiene más efecto de choque de contacto mientras más hidrosolubles es el activo tiene más efecto de ingestión sobre los chupadores tenemos que diferenciar muy bien estos dos conceptos la siguiente efecto de choque todos los insectos tienen una coraza un caparazón llamado exoesqueleto y eso es ese exoesqueleto es liposoluble es muy grande y para que haya un efecto de choque la siguiente el producto tiene que atravesar el exoesqueleto para poder meterse dentro del insecto y poder causarle daño la siguiente ¿qué producto genera mejor efecto de choque? un liposoluble o un hidrosoluble si consideramos que el exoesqueleto es liposoluble la siguiente por supuesto que mientras más liposolubles sea un insecticida mejor penetra el exoesqueleto y tiene más efecto de choque entonces todos los insecticidas que son liposolubles tienen mejor efecto de choque que los productos que son hidrosolubles la siguiente Singenta vende un insecticida llamado engeo engeo es la mezcla formulada de un piretrodio llamado landacielotrina y de un neonicotinodio llamado timetoxan podemos ver en la gráfica o en el cuadro el ingrediente activo a la izquierda y la solubilidad en solventes orgánicos no polares aceites esto es la solubilidad en aceite de cada activo podemos ver claramente que el landacielotrina es un producto que tiene una mayor afinidad por los aceites que tiametoxan landacielotrina es liposoluble y tiene un mejor efecto de choque que tiametoxan en el control de los insectos incluyendo el álbum así que cuando Singenta vende engeo está utilizando landacielotrina como el que genera el efecto de choque la siguiente la siguiente pero lo que da los días de control es el efecto de ingestión la siguiente y recuerden para que haya efecto de ingestión el producto tiene que ubicarse dentro de la zona de alimentación del insecto la siguiente y la siguiente el producto tiene que ubicarse en la zona de alimentación para que cuando el insecto se alimente se come el producto y sobrevenga este efecto que da los días de control la siguiente es muy importante otra vez considerar la solubilidad y aquí mientras más hidrosolubre es un activo más entra dentro de la hoja y tiene mejor efecto de ingestión contra chupadores los productos liposolubles tienen mejor efecto de contacto los productos hidrosolubles tienen mejor efecto de ingestión contra los chupadores la siguiente y volvemos otra vez con el caso de engeo engeo es la andacelotrina más tiametoxan pero aquí les presento la solubilidad en agua y la solubilidad en agua en este caso beneficia la siguiente a tiametoxan tiametoxan es mucho más hidrosoluble que el andacelotrina por lo tanto el que ejerce el efecto de ingestión contra dálvulos es el tiametoxan adelante la siguiente les presento una hoja ven la superficie de la hoja ven la cutícula y abajo en forma de dientes aparecen las células vegetales cuando yo aplico engeo la andacelotrina tiende a quedarse la siguiente mucho más superficialmente mientras que el tiametoxan más hidrosoluble tiene una mejor penetración se ubica la siguiente se ubica perfectamente dentro del tejido vegetal y cuando dálvulos se alimenta de la planta se come tiametoxan y sobreviene el efecto de ingestión la siguiente y aquí nuevamente el tiametoxan singenta tiene ventaja sobre cualquier diuricotinoide porque es el más hidrosoluble que hay en el mercado y por lo tanto el efecto de ingestión con el tiametoxan singenta que puede ser engeo o cualquier otro producto de la marca actara entonces ya va a venir el efecto de ingestión que da días de control en el caso de dálvulos la siguiente aquí podemos ver en este gráfico diferentes neonicotinoides y su solubilidad en agua a la siguiente y la solubilidad en agua incrementa siempre generando en el caso del tiametoxan singenta el engeo la siguiente una mayor hidrosolubilidad que cualquiera de los otros neonicotinoides ofreciendo un mejor efecto de ingestión en el caso de chupadores la siguiente cuando vemos la zona de alimentación de los insectos chupadores en este caso de álvulos la siguiente si yo aplicara se quedaría ahí en la hoja si yo aplico imidaclopil se quedaría ahí y si yo aplico tiametoxan por ser más hidrosoluble es el que mejor penetra y el que mejor genera efecto de ingestión pero como llega un producto al mesófilo al centro de una hoja porque los productos tienen que desplazarse dentro de la hoja como llega un producto al mesófilo los productos llegan a través de la translaminaridad ustedes están viendo el corte de una hoja el as y el embés y entre el as y el embés aparecen las células vegetales para entender el desplazamiento de un producto en una hoja es muy importante la translaminaridad ¿qué significa translaminaridad? la siguiente es el desplazamiento de un producto a través de los espacios intercelulares los productos se desplazan translaminarmente de arriba hacia abajo lateralmente y de abajo hacia arriba por capilaridad mientras más translaminar un producto mejor efecto de ingestión genera en el caso del álvulos la siguiente volvemos otra vez a nuestras células vegetales y vean que las células dejan separaciones entre ellas se llaman espacios intercelulares la siguiente un producto se desplaza a través de los espacios intercelulares por translaminaridad y mientras más translaminar tenemos más posibilidad de generar un efecto de ingestión en el caso del álvulo la siguiente así que la translaminaridad es el desplazamiento a través de los espacios intercelulares del activo de un insecticida finalmente para terminar lo siguiente ¿cuánto se movilizan en una hoja? ¿cuánto es el desplazamiento translaminar de un producto? la siguiente nuevamente entra a jugar la hidrosolubilidad mientras más hidrosoluble el activo el producto es más translaminar la hidrosolubilidad de un activo tiene que ver con el tamaño mientras más hidrosoluble más pequeño es la molécula mientras más liposoluble más grande es la molécula así que mientras más hidrosoluble el activo el producto es mucho más translaminar y podemos ver la siguiente el desplazamiento de un diametoxan singenta la siguiente a través de los espacios intracelulares ampliamente translaminar mientras que un producto menos hidrosoluble es más grande la siguiente y tiene menos desplazamiento translaminar eso marca diferencia en cuanto al efecto de ingestión y los días de control que puede dar un engeo en relación a otras insecticidas en el mercado la siguiente al ser más translaminar el quemetoxan singenta entonces genera 1,86 veces más efecto de ingestión que un genérico 6,7 veces más efecto de ingestión que un imidacopit y hasta 12 veces más efecto de ingestión que cualquier clotinidin que haya en el mercado y quemetoxan singenta se consigue a través de las marcas actara engeo o boolean flexi que son las marcas que existen en el mercado y la siguiente ya para terminar el recordatorio de que singenta tiene dos productos o digamos dos tipos de insecticidas para el tratar del control de dálvulos cruiser tratamiento de semillas y luego tenemos engeo igual que actara y boolean flexi en el caso de engeo estamos hablando de un insecticida de contacto por la andacelotrina y un producto de ingestión por diametoxan para el control de insectos chupadores entre los cuales se encuentra dálvulos en el cultivo de maíz la siguiente con esto termino la charla y espero que esta información le haya sido de utilidad para todos ustedes la siguiente esta fue la presentación perfecto profesor muchísimas gracias muy muy interesante lo que usted nos acaba de compartir no solo entender estas diferencias para poder obviamente entender que es más efectivo en los dos momentos que usted nos comparte pero también muy interesante como abordó usted el tema de los genéricos profesor Mejía como definitivamente más allá de solo tener un componente es la eficacia que tienen entonces estos productos directamente a nivel de la solubilidad yo quiero aclarar ese punto porque siempre se venden los productos pospatentes o genéricos son los mismos que el producto de marca pero más barato no es verdad hay diferencias de fabricación hay diferencias de formulación y una de las grandes diferencias es la solubilidad en agua de los activos no es lo mismo un diametro sin genta que es fabricado a través de la tecnología actara patentada exclusivamente por sin genta que es un producto que se fabrica por otra tecnología que va a tener menos solubilidad y al tener menos solubilidad en agua tiene menos efecto de ingestión y entonces el control de dálvulo es menor y se va a manifestar mucho más el problema de la virosis en el cultivo de maíz clave ese punto profesor Mejía yo le agradezco en nombre de todos los que lo seguimos aquí escuchando le cuento que aquí ha seguido la gente muy activa también le tengo unas preguntas a usted así que por ahora pues le agradezco mucho creo que ha sido muy claro y muy interesante esto primero hablamos un poco más desde la experiencia usted nos toca un punto muy teórico pero también explicó de una manera muy didáctica muchas gracias profesor Mejía fue un placer compartirlo con ustedes gracias antes de continuar con nuestro último ponente con Fabricio Andrade solo dos cosas recuerden si ustedes bajan un poco la pantalla para hacer un poco de recapitulación pueden enviar las preguntas que ustedes quieran al ingeniero Rodríguez Jairo Rodríguez que nos compartió inicialmente las problemáticas directamente con el cultivo de maíz y cómo estaban haciendo esas implementaciones puntuales que vimos muy interesantes en el Valle del Cauca al profesor Mejía también de cómo hacer realmente esta protección de cultivos y todas las preguntas que tengan acerca de los temas de solubilidad por ejemplo que nos acaban de compartir aquí va a estar el profe un rato con nosotros también compartiendo y segundo no olviden que todo este webinar que ustedes están viendo hoy va a quedar alojado dentro de nuestro canal de YouTube de Singenta así que si de pronto llegaron más tardecito no alcanzan a ver la primera parte no se preocupen lo van a ver y si están acompañándonos desde el principio pues van a poder repetirlo van a poder repasar todos esos consejos que nos están dando nuestros facilitadores y por sobre todo que lo puedan compartir porque entre más podamos llevar este conocimiento pues mejores prácticas vamos a tener para enfrentar las virosis en los cultivos de maíz bueno finalmente saludamos aquí a Fabricio Andrade Fabricio buenas tardes ¿cómo estás? Buenas tardes es una satisfacción estar aquí con todos ustedes en esta tarde hablar de un asunto muy problemático perdóname no hablar muy bien español no te preocupes Fabricio desde acá vamos a intentar sí creo que te va a salir bien aquí te escuchamos bien te entendemos por lo que veo si llegamos a tener alguna inquietud te vamos a consultar así que antes de darte la palabra solo les quiero compartir que Fabricio es ingeniero agrónomo especialista en manejo de granos y semillas ha sido por muchos años investigador de la virosis en maíz y soya en Brasil ha sido un asesor de grandes compañías así que hay un elemento sobre cómo están manejando la problemática actual de la virosis y cómo puntualmente los están resolviendo así que recuerden si tienen preguntas para Fabricio se lo pueden dejar en nuestro whatsapp así que Fabricio adelante y muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde gracias los colegas fueron muy bien las colocaciones es un asunto no nuevo para nosotros aquí en Brasil desde 2014 es un problema creciente porén estamos aprendiendo a manejarlo el chicharita del maíz es una plaga vamos tratar continental tenemos información sobre su presencia en Paraguay Argentina Brasil Colombia hasta Estados Unidos este inseto se ha adaptado en todo el continente causando interferencia en la producción de maíz está transmitiendo con los colegas hablaros dos moléculas y un vírus los moléculas son fitoplasma y espiroplasma y el vírus de la raya esta patología se manifesta de acuerdo con la genética híbrida y tenemos híbridos menos sensibles tenemos intermediarios y tenemos menos sensibles al complexo de enfisamiento causado por espiroplasma y fitoplasma y el virus de la raya la dinámica del inseto ha cambiado desde una plaga específica del maíz está a procura de maíz para se alimentar y a través de la alimentación cuando inserta su buquilla su aparelho bucal para succión se contamina o transmite moléculas y vírus para la planta de maíz este complexo son parasitos obligatorios el maíz o inseto sobrevive es una manera difícil porque la plaga vive de acuerdo con la literatura 45 días en Brasil ciclos de vida la fêmea por ahí en nuestra investigación tenemos 156 días de vida por medio contrario a lo que dice la literatura esto dificulta entender el manejo de la plaga pasando de un cultivo de maíz para una soja por ejemplo no se alimenta de la soja mas permanece esperando semeadura de maíz pues sobreviviendo en Brasil 156 días de vida eso mostra el complejo entendimiento sobre el control de ese insecto ahí está nuestro trabajo en Brasil 450 repetición de híbridos donde além de todo el manejo tratamiento de semillas aplicación de insecticida nosotros tenemos hoy la escolha de híbridos menos sensibles al complejo de enfesamiento para manejar esta plaga de difícil entendimiento de difícil de control es lo siguiente por favor vírus molecultes de maíz nuestro assunto de hoy vetores de híbridos responsables como ya hablé hablé dos molecultes y un vírus porém aquí en Brasil y Paraguay donde nos tenemos investigación tenemos otros insectos vetores que llaman la atención se triples fogones tenemos que tener atención a estas plagas próximo siguiente siguiente aquí en manifestación en safra pasada en Paraguay diferente do que a gente ya conseguimos visualizar de molecultes y fitoplasma por eso investigación ya en otras plagas transmitiendo virus en la cultiva de maíz próximo siguiente siguiente aquí en safra de verano 2016 2017 donde monitoramos a presencia de inseto vetor cigarrita de maíz por favor. Cultivo 16, 17, novamente mostra una explosión de población de daubusmaides en otras áreas diferentes de cultivo. Seguinte. A biología, los colegas hablaron muy bien, vetora, transmisora, espiroplasma y fitoplasma. La mayoría de las plantas apresenta sintomas, un poco más espiroplasma, otro poco más fitoplasma, pero siempre juntos, siempre juntos. Lo que va a julgar si va a manifestar más espiroplasma o fitoplasma es la genética del lío, pero siempre el vetor transmitiendo los dos molecules y el virus de araña. Seguinte. Aquí, a cigarrita procurando vasos de afloema para se alimentar e automaticamente adquiriendo o transferiendo viroses. Seguinte. Seguinte. Permanencia del vetor en otros cultivos, aquí en el caso de un feijón, após esta coleta, plantio semeadura de maíz. Esta plaga sobreviviendo más de 150 días de vida, esperando a semeadura de maíz para transmisión de complexos de enfesamiento, moléculas de virus. Seguinte. La cantidad de insectos también causa problemas en el exceso de discusión de planta de maíz. Por eso debemos tener atención en el tratamiento de insecticidas hasta empleados en cultivo. El exceso de discusión puede traer danos a la cultura de un maíz se estableciendo, un maíz nuevo, maíz reciente emergido. Seguinte. Notamos aí, a hora, não tem cultivo nesta área. E a plaga sobrevivendo em restos culturais, esperando um novo cultivo ou uma área próxima aonde vai ser semeada a cultura de maíz para infeccionar e perpetuar sua vida, ciclo de vida. Seguinte. Una cantidad de plaga como nesta imagen, mostra o problema do excesso de discusión en una cultura de maíz nuevo, recém emergido. Então, o excesso também do indivíduo, da plaga, do vetor, es un problema, pues causa succión. E con succión puede cometer producción de fumagina, que también interfere en la productividad de maíz. Seguinte. Espiroplasma tiene ese nombre muy sugestivo, parece esa forma de espirilo, né, diferente del fitoplasma, que es una forma más circular. Seguinte. As manifestações ocorrentes na cultura de maíz dependem de la genética de híbrido, chegada do inseto vetor em seu cultivo, altitude, temperatura, tempo de permanência, tempo de contágio de la plaga de inseto vetor com a cultura de maíz. En la mayoría de los análisis, siempre hay presencia de dos dos malecultes y del vírus. Dependiendo de la genética, manifesta un poco más de espirroplasma. Otra genética, un poco más de fitoplasma. Pero no caso ahora, el problema es real. Una vez infectada la cigarrita, nunca más en su vida, ella va a quedar libre de vírus, de molecultes. Porém, no pasa, no transmite el problema para el progenio. Una vez que la cigarrita adquiere un espirroplasma o fitoplasma, coloniza todo el tecido, se multiplica internamente dentro de la cigarrita. Seguinte, manifestações foliares, na roja para apreciación dos senhores. Seguinte, por favor. Seguinte. 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 Espirroplasma, en Brasil, es un poco más agresivo que el fitoplasma. Coloniza más región radicular de maíz. Problema más acentuado de tombamiento. Planta debilitada por... No transloca agua y con agua va a nutrición en semeadura. Entonces, es un problema diagnóstico un poco más precoce. Seguinte. 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 As varias manifestações en híbridos, dependente de la genética, uns manifesta algunas cloroses un poco más acentuadas, outros nem tanto presencia de clorose, de palidez causada por espirroplasma, por exemplo. Seguinte. O espirroplasma, ele causa debilitação na planta de maíz. Isso favorece enfermidades que aproveitam de la planta debilitada e do complexo do enfezamento para atacar a planta. Seguinte. Patógenos secundários conseguindo colonizar espigas e outras partes de la planta. Seguinte. Interferindo na produção de palha para fechar toda a espirroplasma, ocasionando más problemas de patógenos en granos. Seguinte. Tombamento de la planta. Planta, alguna genética de Brasil, alguna genética, a planta debilita por espirroplasma. Planta venha a tombar ao solo, debilitada. Seguinte. Nanismo. Unos híbridos, alguma genética, mostrando má formação de crescimento, má formação de espiga de maíz. Seguinte. Levando a cultura de maíz à morte prematura, totalmente estéreo, sem produção de espiga e até mesmo de floração masculina. Seguinte. Essa imagem, o produtor estava desesperado, começou a aplicar nutrición, nitrogênio, tentando fazer a planta voltar ao crescimento. Não adianta, não tem resposta à nutrición, quando está tomada por complexos de enfesamento. Seguinte. Uma produção insatisfatória, quando o milho não cai ao solo, uma produção de espiga insatisfatória, produtividade afetada significativamente, notem clorose, notem nervura das plantas de milho, as nutrias causadas por palidez. Seguinte. Outros patógenos secundários, como espiroplasma coloniza sistema radicular, primeiro nó de maíz, pichão, fusário, outros patógenos habitantes do suelo, começam a colonizar e a planta na tentativa de driblar o problema, esgota do homo e vem ao solo. Seguinte. Uma imagem de uma área comercial safra desde 2016, produtor, problema em mil hectares de produção de maíz, perda total da produção de prejuízo. Seguinte. E aqui, aqui, um exemplo, de onde separamos híbridos sensíveis à esquerda, intermediários à direita, e menos sensíveis à direita. A preocupação é, o que está menos sensível neste ano, talvez no próximo cultivo, já não esteja mais. Nós estamos perdendo a rusticidade, menos sensibilidade após os anos. Renéfica é muito importante na escolha de híbridos, menos sensível para o cultivo, além de tratamento de semelhas, aplicação de inseticidas, vamos falar mais adiante. Seguinte. O vírus da araia, também sendo transmitido por cigarrita, da Obelusmaides. Encontramos sempre os dois moleculares e a virose, por isso, chamamos de complexo de enfesamento. Seguinte. Uma visão do vírus da araia, né, começa com pequenos pontos coloróticos que elevam, aumentam de tamanho e formam essas estrias, essas linhas, por isso o vírus dá risco de maíz. Seguinte. Outros sintomas transmitidos por pulgões, são um exemplo seguinte, é o mosaico do maíz. Seguinte. Seguinte. Um exemplo de colega do Brasil, de mosaico transmitido por pulgões. Seguinte. Outras possíveis associações que estamos investigando em Brasília e Paraguai, juntamente com outros colegas, né, outras viroses associadas, mas não sendo transmitidas por da Obelusmaides, e sim por outros insetos como triples, pulgões, até mesmo diabrótica, vaquinha. Seguinte. Algumas manifestações de má produtividade, de má formação de la espiga, de grânula, sistema radicular interferido principalmente por espioplasma, em cultura de maíz. Seguinte. Sistema radicular à esquerda interferido por espioplasma, à direita, um material menos sensível, mostrando que genética auxilia em manejo de patologia transmitida por da Obelusmaides. Aqui, principalmente, esta imagem mostra a má formação do sistema radicular, possivelmente o espioplasma. Seguinte. Uma formação péssima, má formação de la espiga, ausência de granos, nem milho, sensível ao complexo de enfezamento em Brasil. Seguinte. À esquerda, um híbrido, uma genética menos sensível. À direita, nota vasos condutores de la seiva, condutores de água e nutrição, totalmente tomado por complexo de enfezamento. Não transloca água e com água vai a nutrição. Então, o milho começa a cair. Seguinte. Aqui é um trabalho que realizamos, mostrando quanto mais cedo da chegada de cigareta em cultivo de maiz, mais problemas vai acometer. As duas espigas separadas teve convivência com o inseto vetor. Depois, a gente separou esse material, deixou algum tempo sem a presença de vetor, inserindo esse vetor depois, mostrando que essa dinâmica, quanto mais tarde a cigareta infeccionar a cultura de maiz, menos problema vai acarretar. E quanto mais cedo, mais precoce a chegada e a transmissão do complexo de enfezamento de vírus pela cigareta na cultura de milho, mais problemas acarretar. Seguinte. Outro híbrido, outra genética. Próximo. Seguinte. 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 Uma informação importante na nossa investigação. Muitos produtores reclamavam de horário de aplicação, não conseguiam a mortalidade da plaga. Monitoramos em três épocas diferentes, em locais diferentes, colocando armadilhas. Notamos que aplicações noturnas, controle de cigarrinhas, cigarritas, era insatisfatório. Acreditávamos que cigarrita migrava para plantas daninhas, ao lado de nossos talhões de produtividade. Diagnosticamos que não, que à noite ela permanece na palhada, em suelo, em suelo, e de manhã, pela manhã, uma atividade maior de cigarritas. Seguinte. Uma complexidade de controle de cigarrita é inóculo primário contínuo em sua lavoura. Todos os dias a chegada de inóculo, todos os dias a chegada de inseto vetor em sua lavoura. Produtores reclamando que não tenham acionado inseticida. Não é esse tema, não é esse assunto, mas sim a reinfestação desse inseto muito rápido em Brasil. Teremos investigação em 30 minutos após a aplicação de inseticida, podemos tener reinfestação desse inseto vetor. Por isso a importância de aplicação sempre associada, e não continuar com algum produto de contato. Seguinte. Aqui, estratégia que adotamos em nossos clientes em Brasília. Primeiro ponto. Híbrido menos sensível ao complexo virótico, ao complexo de entusamento. Segundo ponto. Tratamento de las semilhas. Seguinte, por favor. Aplicações precoces. Emergencia de maiz. Estágio V2, V3. Primordial a aplicação de inseticidas para manter níveis adequados de ativo na planta de milho, de maiz, para manejo de cigarritas. Seguinte. Seguinte. Uma informação importante é investigada em Brasília. Asociação de nutrição à aplicação de inseticida, boromagnésio aminoácido, boromagnésio e ácido salicílico, favorecendo no atraso do entupimento dos vasos condutores de seiva, de nutrição, de água, favorecendo a cultura de maiz e favorecendo a aplicação de inseticida. Seguinte. Recomendação de sincronização regional de sembradura, de sembran. Híbridos. Conhecer e compreender a diferença entre os híbridos é fundamental para o manejo. Gestão de controle de plantas voluntárias em Brasília é muito importante. Temos plantio, temos semeadura de maiz o ano todo. Temos milho grano, milho semelha, milho para consumo humano e o mais prejudicial para o manejo. Milhos voluntários, milhos que nascem em determinado momento no meio do plantio, do cultivo de soja, temos que fazer controle primordial para o sucesso. Para tratamento de semelhas, aplicação de V2 e V4 é uma ferramenta ideal. Tempo de sembra versus monitoramento da plaga e nutrição. Seguinte. Aqui, alguns produtos usados por nós outros aqui em Brasília para manejo de las cigarritas. Importante tratamento de semente, cruz, fortenza, do que é uma ciantra, nliprole. Não sei se esses produtos são usados em Colômbia, mas é o que está dando resultado em Brasília. Seguinte. Aqui mostrando as cigarritas em controle após aplicação de inseticida, probando que inseticida tem esse controle em certo vetor de moléculas e de vírus. Seguinte. Uma diferença nesta foto é aplicação de inseticidas e aplicação de inseticidas mais a nutrição, mostrando um híbrido sensível, o mais sensível existente em Brasil, quando adicionamos boro, magnésio e aminoácido, conseguimos dar uma sobrevida ao híbrido. Se pegar essa aplicação e colocar em um híbrido menos sensível, daremos mais vida a esse material. Seguinte. Novamente a mesma imagem, porém de frente, sem nutrição e com nutrição, juntamente com aplicação de inseticidas e tratamento de sementes. Seguinte. Em Brasília, falavam que seria uma plaga esporádica, seria um ano e não daria mais problema. Aí, uma imagem de 2017, mostrando que a plaga permanece até hoje, até dias atuais. creio que a adoção de maíz com biotecnologia, onde o produtor não aplica mais inseticida, deixando a biotecnologia expressar, está favorecendo plagas secundárias. Seguinte. Seguinte. Por hora, isto, alguma dúvida me coloco à disposição para questionamentos. Obrigado a você. Excelente, Fabricio. Muito obrigada. Muito interessante tudo o que você compartilhou e a experiência que você tem. E, sobre todo, a quantidade de exemplos visuales, que eu acho que visualmente podemos também entender muito bem a influência dessas boas práticas e o que você compartilhou. De novo, muito obrigado, Fabricio. E, bom, vamos começar a resolver as perguntas que vocês tiverem todos vocês. Vou permitir me passar de pantalla e vir a nossos conferencistas que estão aqui, que estão compartilhando com nós durante esta tarde. Vou começar com Jairo, em que tivemos a primeira charla do dia de hoje e está listo para responder algumas perguntas. Antes de ir com Jairo, quero simplesmente recordarles a todos vocês que ainda podem enviar perguntas. Recuerden, o que está habilitado é que, abaixo da pantalla onde nos estão vendo, há um botão de WhatsApp onde vocês dão um clique, seja desde o celular ou desde o computador, se abrem a aplicação e podem enviar as perguntas que querem fazer a nossos três conferencistas. Então, Jairo, volvo contigo de novo e empecemos. Tengo uma pergunta, tenho bastante perguntas, les vou pedir a nossos conferencistas que seamos muito pontuais com as respostas porque há bastante número e queremos tratar de resolver a maior quantidade de pessoas todas as inquietudes. Jairo, desde Ecuador, nos pergunta Juan Carlos Rosero de Ecoquímica, pergunta que se a semilla está infectada, o virus, que é tão viable é para a nova planta? E, qual seria o umbral de acção de Dimidis para o controle químico do insecticida e quantos insectos atrapados ou capturados já seja por trampas amarillas ou mayas estão tenendo ustedes nesta implementação que estão fazendo no Valle do Cauca? Bom, primeiro devemos aclarar que não há transmissão por semilla de este complexo, não há transmissão por semilla, correto? Estamos de aí. Correcto. Como estamos falando de insectos vectores de enfermedades o umbral para acção é zero individuos porque se eu tenho um solo individuo e ele vem com a carga do patógeno a vai inocular na planta e os outros insectos que vengan fazem acopio de esse patógeno e o vão a esparcir por todo nosso loto. Correcto? Correcto. O que nós fazemos com a implementação das trampas amarillas é monitorar a presença do insecto e implementar as estratégias de manejo que os outros expositores plantearam muito claramente. Perfecto, Jairo, muito obrigado, muito conciso. Temos outra consulta para ti, nos fazem, la vou ler literal, vale? Diz assim, em Argentina em 1997 aproximadamente aparece um virus que se chama Mal de Rio Quarto, o que se ve é muito parecido, inclusive no sector Dalpa Codes por Shelly e há muita informação sobre esto, dice, eu trabalhei em um projeto para obtener informação, tendrías Jairo conhecimento de esta enfermedade, se podría chegar a asociar e mais que nada para as formas de fazer manejos de orden preventivo. Não são asociadas, são diferentes, mas o manejo pode ser compartilhado para os insectos vectores, mas são totalmente diferentes, os patógenos são outros. Perfecto, aqui tenho outra pergunta, tem alguma experiência sobre o comportamento deste vector em suelos cubiertos de rastrojos a nível de siembra directa? Tem que ter en conta que o insecto precisa alimentarse e ele pode ter uma longevidade prolongada mas consumindo um sitio que provee água, já está comprovado na literatura, então se temos um suelo seco pode estar eventualmente aí, mas não vai segurar sua sobrevivência, por isso migra as malezas que circundam nossos lotes esperando que sembremos o maíz como o disse claramente Fabricio. Perfecto, Jair, uma última pergunta por agora para passar ao professor Mejia e dizia assim, tu sugeriste que não recomendabas a rotação de cultivos, se o pergunta Carlos Bento desde Venezuela, queria como se podemos profundizar un pouco en esta recomendación de por que no generar esta rotación en los cultivos. No, de pronto no me hice entender en ese momento, hay que rotar cultivos en las zonas donde podemos rotar cultivos, porque hay zonas de los polo menos en Colombia que el sistema solo permite maíz maíz ¿correcto? Hay zonas del país en Colombia que pueden permitir rotación maíz algodón o maíz soya ¿perfecto? entonces no es que no se recomiende es que es de acuerdo a la zona donde yo tengo mi cultivo y como es el sistema productivo en esa región específicamente pero lo ideal sería rotación para romper el ciclo del insecto Buenísimo Jairo muy claro el tema muchísimas gracias Jairo va a pasar un momento aquí con el profe Mejía profe Mejía ¿cómo está? Todo muy bien aquí esperando las preguntas excelente profe entonces vamos a arrancar por aquí los saludan desde el espinal tolima y le preguntan lo siguiente ¿cuáles son los productos más eficaces en el control de los adultos de dálbulus antes de introducir el estilete y si existe algún producto ya habiendo introducido su estilete? Primero que nada cuando hablamos antes de introducir el estilete estamos hablando de un efecto de choque de contacto o de knockdown y como dije en la charla mientras más liposoluble mientras más soluble en aceite sea un producto un activo tiene mejor efecto de choque así que si uno va a tratar de eliminar a un adulto de dálbulus por contacto tiene que ser un producto liposoluble ¿de qué estamos hablando? por ejemplo de piretroides los piretroides son productos prácticamente insolubles en agua y muy solubles en aceite y esos productos tienen efecto de choque yo mencioné en la charla a la andacelotrina que es parte de engeo y tiene un buen efecto de choque sobre los adultos en el caso de una vez que introduce el estilete estamos hablando de los productos que actúan por ingestión y los productos que actúan por ingestión son más hidrosolubles y ahí mencionaba el caso de tiametoxan producto que penetra en la hoja y que cuando el insecto se alimenta con su estilete succiona el tiametoxan y sobreviene el efecto de ingestión perfecto profe o sea que el dálvulo adquiere el virus o ya lo tiene el momento de exclucionar las ninfas no lo tiene cuando ya el dálvulo se alimenta con el canal salival introduce el virus profe ¿habrá alguna manera de que las paredes celulares sean de alguna manera más fuertes logrando obviamente que se dificulte un poco el ataque de estos insectos chupadores como usted lo mostraba? exactamente también es una estrategia contra virus tenemos que reforzar paredes celulares ¿cómo las reforzamos? hay fertilización a través de ciertos elementos que ayudan al engrosamiento de la pared celular estoy hablando de nutrientes metálicos nutrientes metálicos como el calcio como el boro como el zinc e inclusive el silicio engrosan paredes celulares y hacen más difícil tanto el efecto del insecto como luego la invasión del virus y en el caso de los aminoácidos que hay todo una discusión con eso y hay muy mala información digamos en el campo no todos los aminoácidos engrosan paredes celulares hay tres aminoácidos claves que ayudan al engrosamiento de la pared celular fenilalanina prolina e hidroxiprolina así que no es hablar de aminoácidos en plural sino si yo voy a ayudar a una planta a engrosar paredes celulares tengo que comprar un producto que tenga aminograma y traiga cantidades importantes de fenilalanina de prolina e hidroxiprolina si quiero engrosar paredes celulares y ayudar a la planta a enfrentar tanto al insecto como al virus perfecto profe muy claro profe dos preguntas sobre insecticidas se la dejo de una vez para que usted de pronto creo que las va a poder conectar el primero al ser el insecticida más hidrosoluble es menor su residualidad totalmente perfecto pero aclaro pero aclaro es que no tiene más remedio si tú lo quieres matar por ingestión que es lo que te ha dicho el control tienes que buscar productos más hidrosolubles y al ser más hidrosolubles penetra dentro del tejido vegetal y una planta lo va a metabolizar metabolizar significa que se lo va a quitar de encima así que no estamos vendiendo días de control un producto estos neonicotinoides te dan 5 o 6 días de control y ya tienes que volver a aplicar pero tú tienes el efecto de ingestión que no te lo dan otro tipo de producto y hablando de la insecticida profe un producto traslaminar ¿qué efecto tendría en el vector? en el vector los traslaminares lo que hacen es ayudar al desplazamiento del producto dentro del tejido vegetal ¿por qué hablamos también de los primeros días? ojo es muy importante entender la traslaminaridad de un plaguicida el que se desplaza es el activo y el activo tiene un tamaño ese tamaño se llama peso molecular mientras más hidrosoluble es el activo el producto es más pequeño mientras más liposoluble el producto es mucho más grande pero los espacios intracelulares varían de acuerdo al crecimiento de una planta si usted tiene plantas pequeñas plantas jóvenes las células son más pequeñas y hay más espacios intercelulares a medida que la planta crece las células aumentan en volumen se aplastan y hay menos espacios intracelulares así que cuando yo hablo de traslaminaridad es para ayudar al desplazamiento de un producto dentro del tejido vegetal y favorecer el efecto de ingestión perfecto profe aquí hay más preguntas para usted muy puntuales ¿qué tipo de interacción puede tener en tratamiento de semillas es combinar tiametoxan con micronutrientes en ácidos úmicos de leonardita leonardita perdón si es válido como se llama tiametoxan es un producto muy compatible en mezclas con otro tipo de elementos de sustancia de compuestos así que no habría ningún problema en ese sentido y cada uno generaría su beneficio de manera independiente y en ese caso ¿cómo ayuda el coayudante usando usado en la aplicación en la penetración del activo y cuál tipo de coayudante se debería utilizar alcohol nolifenol ojo ojo con eso ojo con eso primero que nada cuando hablamos de coayudantes estamos hablando de productos que modifican la distribución y luego la penetración de un producto dentro de una planta hay tres tipos de coayudantes los surfactantes que mejoran la distribución sobre la hoja los adherentes que lo retienen más sobre la superficie minimizando el lavado por la lluvia y los penetrantes yo jamás recomiendo penetrantes cuando un producto va directamente sobre el cultivo a pesar de que pueda ayudar a la penetración yo considero y lo he trabajado durante 30 años que estos productos como timetosan tienen suficiente hidrosolubilidad como para penetrar por sí mismo la cutícula de la hoja y llegar a donde tiene que llegar no necesitan ese tipo de ayuda ok yo lo mezclaría con un producto surfactante que mejoraría la distribución sobre la hoja lo cual es un aspecto clave para aumentar la eficacia de un producto no tanto la penetración porque ocurre por la propia hidrosolubilidad pero sí la distribución ayudado con un surfactante perfecto profe última pregunta en esta tanda para continuar con Fabricio y tiene que ver con usted nos hizo unas recomendaciones sobre estos productos de singenta que de una otra manera obviamente presentaban unos beneficios muy interesantes la pregunta que le hacen es la siguiente ¿cuántas aplicaciones con engeo se tendrían que realizar en esos primeros 30 días sabiendo que la zona tiene alta incidencia del insecto? primero que nada con engeo cuando uno mezcla cuando uno hace un tratamiento de semilla la recomendación es tiametoxan con Cruiser pero ya en el follaje primera recomendación traten de mezclar siempre un producto de choque con un producto que actúe por ingestión es clave mezclar los dos tipos de productos y cuando hablamos de tiametoxan el tratamiento de semilla y la primera aplicación con engeo ¿cuántos días? el tratamiento de semilla le puede dar unos 10 días de control y ahí comenzar con engeo y luego cambiar de producto cambiar de activo hacia otros tipos de activos que trabajen de manera diferente tiene que haber rotación de insecticidas rotación de activos para evitar que estos insectos en el mediano plazo comiencen a comportarse de manera diferente en relación al producto así que dos aplicaciones consecutivas de tiametoxan luego cambiamos hacia otro tipo de producto que trabaje de manera completamente diferente perfecto de nuevo como le digo muy claro y muchísimas gracias vamos a pasar entonces con las preguntas que tenemos para Fabricio Fabricio ¿cómo estás? ¿me escuchas bien ahí? bien excelente aquí te han dejado unas preguntas así que vamos a arrancar primero si nos puedes explicar o más bien ¿en qué sentido se explica que aplicaciones de boro aminoácidos y magnesio ayudan a disminuir la severidad de la virosis cómo nos compartiste elementos principalmente de boro es un elemento muy estudado nosotros aquí enxergamos la limpeza vamos hablar así de vasos conductores cuando tienes niveles adecuados de boro magnesio y hasta el siglo en suelo favorece menos entupimiento de los vasos como no tengo en Brasil niveles adecuados aplicaciones foliares aplicaciones fertilización tienes contribuido como mostré en la presentación notamos menos entupimiento de los vasos cuando aplicamos fertilización en híbridos menos sensibles menos sensibles a a moléculas y virus nota si una mejor performance de respuesta de la planta cuando pegamos aplicamos fertilizamos milhos híbridos sensibles al complexo de infeczamiento esta aplicación fertilización ofrecer a la planta unos días a más de la vida de vida molecutes demoró más tiempo a colonizar vasos de fluema acreditamos que fisiológicamente esta fertilización favorece la limpieza del local de infección de espiroplasma principalmente perfecto fabricio muchas gracias aquí tengo otras preguntas para ti como se realiza la selección o categorización de híbridos en tu país en brasil a libre infección o se infesta de manera artificial en brasil como mostré en inicio de la presentación semeamos híbridos de milho ao longo do ano y avaliamos la performance frente al complexo de infección de dos molecules y un vírus damos notas de sintomas presentados en rojas espigas polinización sistema radicular es un trabajo complexo conseguimos ao longo dos años desde 2014 hasta este año seleccionar y classificarlos como híbridos menos sensibles intermédios y más sensibles donde no semeamos o instruimos los produtores no semear no plantar híbridos sensibles al complexo de infección optar con híbrido más tolerante aplicar tratamiento de las semillas primordial para perpetuar estos híbridos por lo largo de los años desconfiamos tenemos que investigar una posible mutación de estos gut para explicar la queda de performance de híbridos menos sensibles siendo rebaixados para intermédios ok ok bueno creo que creo que queda muy bien como como hacen la esta dinámica allí otra pregunta nos hacen una pregunta muy muy interesante desde venezuela el ingeniero pablo pérez nos dice esto nos dice aquí la paleta de insecticidas es muy baja para el salto para el salta hoja verde de la caraota se sabe recomendar difos fosforado se podría aplicar en maíz para esta plaga qué opinas del metomilio y si permetrina repito hoy en venezuela hay poca disponibilidad de productos y moléculas te hacen esa pregunta Fabricio como José habló muy bien hoy los mejores productos siempre son neocotinoides junto con alguna cosa de contato en Brasil el mejor resultado ha sido en geopleno S o imidacloprid con cloripirifos estos productos presentando mejor residual para cigarrita hace fato en Brasil es un péssimo residual para la plaga infestación muy rápida tenemos que observar todos los aspectos de infestación presencia de la plaga para optar por otras moléculas otros ativos de inseticidas de plaguicidas para enfrentar daubus maíz muy bien muchas gracias Fabricio otra pregunta muy interesante y aprovechando tu experiencia obviamente es la siguiente si has tenido experiencia con nematodos aéreos en cultivos de maíz ya que en las últimas tres temporadas aquí en Colombia se viene presentando una sintomatología parecida al ataque de esos en arroz no comprendí el inicio de la pregunta ¿Tienes experiencia con nematodos aéreos en maíz en maíz nematodos aéreos no no tengo ya no te preocupes aquí nos estaban haciendo esa pregunta ¿Qué niveles de población se tienen que ameriten un manejo químico? presencia presencia ausencia de la plaga no tienes una contagio con los otros insectos en brasil presencia o ausencia de la plaga la preocupación nuestra cuanto más cedo presencia de cigarrita en cultivo más problemas tenemos entonces hoy nuestra diagnosa de presencia ausencia es aplicación de insecticida muy bien y frente a las implementaciones hay una pregunta muy interesante aquí ¿Qué híbridos de singenta son menos susceptibles a la virosis específicamente impacto VIP3 y estatis VIP3 hoy en nuestra investigación no coloque la tabela de corrientes híbridos de milio en brasil quien se interesa puede enviar whatsapp o e-mail yo envío lo trabajo completo dos últimos cinco años no estamos aquí acá por sin renta más estatus invictos es materiales menos sensibles al complexo de infelizamiento en brasil así como 5 555 también es un híbrido muy interesante en cultivo notamos también que tropicabilidad la genética de híbrido es una herramienta muy importante para cultivo perfecto fabricio voy a hacerte la última pregunta lo que hemos hecho es también fusionar algunas inquietudes que tenía la audiencia y vamos a cerrar con esta que materiales en brasil son menos afectados el maíz blanco o el maíz amarillo y si hay alguna incidencia con esto y se ve una diferencia sustancial en el manejo una investigación nuestra en brasilia una roja apresenta palidez ni siempre agente causador es espiroplasma tal vez una concentración tan elevada de pitoplasma en la planta puede manifestar una palidez y el inverso también es verdadero hoy material híbrido en brasilia para la productividad y manejo de cigarrita nos tenemos por suerte varios híbridos conseguindo ayudar en ese manejo en ese manejo de cigarritas perfecto Fabricio bueno pues con esta última pregunta ya cerramos nuestro ciclo de respuestas yo de nuevo quiero agradecerles a ustedes tres a ti Fabricio a Jairo y al profe Mejía aquí están aquí acompañándonos por haber compartido todo este conocimiento durante esta tarde en este webinar que pues para nosotros obviamente es parte de una iniciativa muy interesante de Singenta para poder tener un contacto con todos ustedes y obviamente seguir entendiendo que las mejores prácticas son las que al final van a generar mejores resultados y un crecimiento óptimo para todos yo les agradezco a los tres también le agradezco a todo el equipo de Singenta por la gestión de poder llegar a tantas personas en distintas partes de nuestra región hemos recibido preguntas de diversos países zonas del país así que estén muy pendientes porque vamos a continuar con estas iniciativas de compartir diversos problemáticas tendencias y soluciones que de la mano de grandes expertos como los que hemos tenido hoy para poder enfrentar todos sus retos así que yo también me despido muchísimas gracias recuerden esto va a quedar grabado en nuestro canal de youtube para todos ustedes que han recibido las invitaciones vía whatsapp vía correo electrónico vamos a estar comunicándonos con ustedes para enviarles el vínculo para que ustedes puedan dar un clic repetir todo esto y como les digo si pueden compártanlo compártanlo con quienes ustedes consideren que sea importante esta información es muy valiosa y ha sido construida detrás con un equipo muy empeñado en que todos mejoremos nuestras prácticas entonces mil gracias a ustedes y que tengan entonces ustedes una feliz tarde a todos hasta luego suscríbete a todos a todos Gracias.